Hola, soy Río Grunin, autora de Caleidoscopio de Vidas Pasadas y estoy presentando Caleidoscopio de Vidas Pasadas, Carnaval. Caleidoscopio de Vidas Pasadas es una novela romántica. Carnaval es la primera parte de una trilogía que contará la historia de las almas, cómo se encuentran en tres tomos diferentes. Caleidoscopio de Vidas Pasadas narra la historia de dos almas destinadas a encontrarse. En el ayer, el presente y el mañana se juntan en esta trilogía donde ustedes van a tener este viaje en el tiempo, en diferentes épocas, diferentes contextos, diferentes ciudades, cómo se encuentran y cómo se conectan las almas más allá del tiempo y del espacio. El libro va dirigido a todas las personas que quieran abrir su mente, a quienes piensen que tenemos algo más allá de la muerte y que vivimos más allá de este plano terrenal.